Bueno, vamos a empezar. Buenos días a todos y muchas gracias por la asistencia. En calidad de consejero de la APD, la Zona Sur, les doy la bienvenida a esta jornada que se va a desarrollar sobre ahorrar, innovar, es ahorrar dentro del ciclo de las conversaciones de la APD, APD Talk. Bueno, para mí, por mi trayectoria personal y profesional, el título me resulta bastante sugerente. O sea, ya para el foro que estamos aquí es innegable que no se puede discutir que la innovación emprendida por las empresas es necesaria y nos ayuda a ser mucho más competitivos porque tenemos nuevos productos y servicios y nos diferenciamos o porque nuestros procesos son más eficaces. Evidentemente, es un camino para un porcentaje de empresas importantes que es necesario. Ahora, los que hemos trabajado siempre en procesos de innovación empresarial sabemos que eso conlleva un riesgo para las empresas. Es un riesgo claro que las empresas tienen que saber perfectamente delimitar, acotar y poner los medios necesarios. Existe un riesgo tecnológico, aunque no se trate en los procesos de innovación, no se trate de innovación, de investigación pura, siempre hay un riesgo tecnológico, pero existe un riesgo económico. Y ese riesgo económico las empresas tienen, tenemos instrumentos para minimizarlos. Y de esos instrumentos es en lo que vamos a hablar a lo largo de la jornada. El primer instrumento es las posibilidades de incentivos que dan las Administraciones públicas y otras entidades privadas, como la que represento, para minimizar el riesgo económico y conseguir fondos para abordar esos procesos de innovación. Y la segunda vía es la utilización de la vía fiscal, que también es muy favorable. Yo no sé si a lo largo de la jornada, pues algunos de los ponentes que son más expertos que yo, pues no estarán de acuerdo, pero creo que España, en el entorno de la OCDE, tiene uno de los instrumentos en cuanto a incentivación y en cuanto a fiscalidad de los más atractivos dentro de la Unión Europea. Otra cosa es que no lo sepamos utilizar, ¿eh? Cuidado. Otra cosa es que no lo sepamos utilizar. Las empresas, es verdad, que saben utilizar muy bien los instrumentos de incentivos a través de CEDETI, a través de IDEA, la Agencia IDEA o de otras entidades, pero difícilmente hay mucha, mucha, mucha desinformación en utilización de los incentivos fiscales, de las posibilidades fiscales. Como dice nuestro director económico-financiero, dice que el mejor incentivo que existe para un proyecto de I más D, el mejor, el mejor es utilizar los incentivos fiscales. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Yo no le voy a dar los detalles de unos programas ni de otros, porque a eso están los expertos. Y nombrarles, aunque ahora se presentará, José Miguel los presentará, que vamos a indicarles que vamos a tener, como ustedes habrán visto, dos bloques, el bloque de financiación, que estará a cargo de Manuel Maestre, responsable de ayuda de Zona Centro y Sur de EF Iniciativas, y de María Pilar González, jefe del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial de CEDETI. Después pasaremos al otro instrumento, el panel de fiscalidad, que estará a cargo de Miguel Ángel Prieto, Senior Account Manager de la Zona Sur de EF Iniciativas, José María Peláez Bravo, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y Manuel Jiménez Medina, Chef Innovation Officer de Emergia. Son verdaderos expertos y yo creo que nos van a expresar perfectamente todas las posibilidades. Y, por favor, aprovechar, tenemos que aprovechar las posibilidades que hay, las oportunidades, que yo lo digo claramente, yo fui durante mucho tiempo coordinador internacional de investigación para una multinacional francesa. Y, de verdad, el entorno en el que tenemos en España es de los mejores para acometer proyectos e iniciativas de innovación. Pues, bienvenidos y dejo la palabra a mi colega. Muchas gracias, Elías. Y, efectivamente, coincido la mayoría de las cosas que has dicho, lógicamente. Y, bueno, por eso estamos aquí, ¿no?, para intentar acercar un poquito más estos incentivos al público, ¿no? Primero de todo, agradecer, lógicamente, a APD, que confía en nosotros como partner para todos los temas de financiación de la IMAX de Masí desde hace ya muchos años en este ciclo de innovar y ahorrar que venimos haciendo por diferentes comunidades autónomas. Y agradecer también, lógicamente, a los ponentes que nos dan ese contenido de calidad, a Chema Peláez, a Pilar también, a Manuel de Emergia y, bueno, pues también a nuestros colegas de EF Iniciativas, ¿no? Y, lógicamente, agradeceros a vosotros, el público sin vosotros, pues tampoco esto tiene mucho sentido, ¿no? Espero que lo disfrutéis y que os llevéis algo de esta jornada, ¿no? Yo aprovecho también para, bueno, para contar un poco la cuña publicitaria para aquellos que no nos conozcan tanto, ¿no? EF Iniciativas, ¿quiénes somos? Somos la principal consultora de financiación de la innovación, podemos decir, a nivel internacional, estamos en diez países, somos más de mil profesionales en plantilla, con 35 oficinas y yo siempre digo que en estos 26 años de historia los valores se han quedado intactos, ¿no? Siempre, pues tenemos esa visión global y estratégica porque estamos en un mundo global y eso es lo que nos ha hecho un poco, pues, aprovechar y ayudar a las empresas en estos incentivos en aquellos países donde hay, pero con una acción muy local y un enfoque también muy sectorial, ¿no? Este equipo que tenemos aquí en España, que son 470 personas, están muy enfocados a diferentes disciplinas tecnológicas que les hacen, pues, bueno, entender un poquito qué es lo que hace la empresa a nivel técnico y luego, pues, complementarlo con ese conocimiento de los diferentes instrumentos, ¿no? Eso también nos ha llevado, como novedad y hasta publicado en la web de APD, a realizar el primer Congreso Nacional de Directivos en Innovación. El próximo 18 de septiembre se dará lugar en Madrid. Como sabéis, APD, pues, tiene diferentes congresos nacionales con diferentes temáticas y no había uno de innovación. Nosotros lo propusimos y al final, pues, ha sido bien recibido y, bueno, será el primero que hagamos en Madrid. Os invito a que asistáis. Será un Congreso Nacional de un día en el cual no se va a hablar solo de fiscalidad o de financiación del I+.D, lógicamente. Se hablará de innovación a nivel global, ¿vale? Componentes de primer nivel, con un formato fresco, divertido, atractivo y donde se va a tratar la innovación 360. O sea, desde la parte de generación de la propia cultura de innovación, ¿de acuerdo? Hasta la parte también de tecnológica, ¿vale? De la tecnología. La parte también de talento, recursos humanos, o sea, que es quien hace posible esa innovación. La parte regulatoria. O sea, que realmente va a ser un congreso muy atractivo al cual os invito. Como veis, esta jornada de este año, pues, es algo más reducida en formato más talks, ¿vale? Para, bueno, para hacerla un poco diferente, ágil, formato entrevista, ¿de acuerdo? Con estos dos paneles que vamos a tener, donde al final de cada uno de los paneles, pues, habrá una ronda de preguntas para aquellas dudas que tengáis, ¿de acuerdo? A nivel, por poner en contexto, situación actual, ¿no? De la IMASD en España. No estamos para tirar cohetes, ¿vale? Lo sabemos. Pero, bueno, hemos mejorado un poquito en los últimos datos provisionales que hay 2017. Sí que hemos mejorado en torno a un 6%, creo recordar, y subimos al 1,20% el PIB, ¿no? El 55% de esa inversión en IMASD la hacen las empresas. Aún estamos lejos de la media europea, que está en torno al 70%. O sea, que aquí, yo creo que la mayoría de nosotros ya somos, pretenecemos a empresas, ¿no? Tenemos que dinamizar esa innovación y esa cultura también dentro de nuestra compañía, ¿no? Yo creo que es algo que sí o sí tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Y Andalucía, pues bueno, es la tercera comunidad en España a nivel de ese peso, ¿no? En esa inversión sobre el PIB, en torno a un 10% del total después de Madrid-Barcelona o Madrid-Cataluña. Entonces, bueno, estamos en una buena posición, pero hay que aprovechar más todos los incentivos que nos da la administración. Los dos siempre, y es algo que, a lo mejor es de formación profesional que siempre estoy con la IMASD, ¿no? Pero en estas últimas elecciones, aunque cada partido tiene su política de IMASD en sus programas, en los debates, en un poco, bueno, en lo que ha habido previo a las elecciones, yo he encontrado a faltar, bueno, escuchar más la IMASD más I. Y realmente, personalmente, me ha decepcionado un poco, ¿vale? Porque yo creo que la IMASD es algo que es lo que genera esa riqueza, esa competitividad, esos recursos con los que luego se pueden hacer todas las políticas que se ponen, ¿no? Un poco en estos debates multitudinarios que hacen, donde se pelean entre ellos, ¿no? Pero, efectivamente, me ha hecho falta un poquito más hablar de innovación, de nuestros investigadores, de por qué se van, de toda la comunidad, el ecosistema que tenemos aquí, que es muy bueno. Y, bueno, como pincelada, yo espero, ¿no? Y nosotros abogamos, y así lo estamos haciendo con entidades como COTEC, como AMETIC, con diversas patronales, con COE, pues, un poco llevar también a la parte más política, ¿no? Pues, una serie de iniciativas o que se genere un pacto de Estado por la IMASD, porque yo creo que es algo que tiene que perdurar, que tiene que ser un tema estratégico de país, más allá del color político, ¿no? Que esté en el gobierno, ¿no? También abogamos por, bueno, mejorar el sistema que tenemos, ¿no? Tanto la parte de fiscalidad, con mejores y nuevos instrumentos, o un mejor proceso, ¿de acuerdo? Aunque, efectivamente, estamos en un país donde yo creo que es de los mejores de la OCDE, o sea, que lo único que nos hace falta es aprovechar un poquito más. La ejecución del gasto también de todos los fondos públicos, pues, es algo que últimamente, pues, estamos viendo que hay que mejorar. Y, bueno, y nuevos sistemas, instrumentos, público-privados, ¿no? Que, efectivamente, sí que sé que se están trabajando, pero, bueno, ¿por qué no un poquito más? Y luego, pues, bueno, como, un poco como reflexión, ¿no? Al final, a IMASD tenemos que ser nosotros quien tira hacia adentro. La administración nos ayuda, ¿vale? Pero no va a solucionar el problema de las empresas a nivel de competitividad. Nos va a ayudar a minimizar ese riesgo financiero, pero la iniciativa sí o sí la tiene que tomar la empresa, ¿vale? Es un poco nuestra visión, porque al final es, bueno, depende la supervivencia de nuestras empresas en un mercado global en el que estamos, depende sí o sí de lo competitivos que seamos en el mercado, y eso pasa por la innovación. Sin más, paso ya la palabra a mi compañero Miguel Ángel Preto y pasamos, perdón, Manuel Mestre, Manuel, perdón, no te enfades, que haremos un poquito el primer panel de financiación, también con Pilar de CETI, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. 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 Gracias.